¡Adiós! Nada nos detiene, ahora somos más fuertes y sigamos adelante Juntos renaceremos Perú ¡Vamos Perú! Tantas lágrimas se derramó, tanta angustia y tanto dolor Vamos hermanos que esto no será para siempre Tanta gente sin techo quedó, tanta gente que todo perdió Es el momento de hundirnos y hacernos más fuertes Vamos Perú, tú arriba Perú, no dejes de palpitar Las tres regiones, doscientas millas, son el orgullo de ti ¡Adelante! Perú El Machu Picchu y el Huascarán, diviso mi bello Perú Se nota el misterio, se siente el calor de la gente Desde el fondo de mi corazón, te canto querido Perú Con este ritmo que baila y goza la gente Vamos Perú, arriba Perú, no dejes de palpitar Las tres regiones, doscientas millas, son el orgullo de ti ¡Adelante! Perú El Machu Picchu y el Huascarán, diviso mi bello Perú Se nota el misterio, se siente el calor de la gente Desde el fondo de mi corazón, te canto querido Perú Con este ritmo que baila y goza la gente ¡Aeo! ¡Vamos hermanos! ¡Aeo! ¡Llevemos abrigo! ¡Aeo! ¡Somos dueños de nuestro destino! ¡Aeo! ¡Vamos hermanos! ¡Aeo! ¡Un nuevo camino! ¡Aeo! 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 ¡Ae, oh! ¡Nuhadjipa, camusca! ¡Ae, oh! ¡Rampu, wangicha! ¡Ae, oh! ¡Hadarikuzu! ¡Ae, oh!